Normalmente estamos acostumbrados a los virus y nos dicen que los virus son físicos, pero nadie nos ha dicho de estos virus que se pueden sembrar mentalmente. Como las farmacéuticas saben que a medida que más sepas de una enfermedad, más se van a enfermar las personas de esto, de esta enfermedad. A medida que nos dan más información sobre un padecimiento, milagrosamente hay más personas que se enferman de ese padecimiento. El caso más sonado es de la influenza y es más, hasta le pusieron el nombre. Influenza significa influencia, porque influyen en ti, te influyen, te ponen el virus en la mente y tú sabes que existe el virus, ya te lo sembraron porque te lo pusieron en el periódicos, revistas, en la televisión, en el radio. Y cada rato, y cada rato, y cada rato te están diciendo de que existe esa enfermedad. Y en el caso de la influenza, como ya lo he dicho, hasta te hacen que pongas el gel antibacterial. El gel antibacterial no sirve. No mata virus, no mata bacterias, no mata nada de eso. ¿Y qué es lo que han hecho las secretarías de salud? Le piden a todos los restaurantes que pongan un gel antibacterial en todos los restaurantes. Para que te pongas gel antibacterial. Lo que menos quieren es de que te cures. ¿Sí? Lo que pasa es de que cada que ves ese gel antibacterial en tu mente, se reactiva ese virus de la influenza. Te están influyendo. Y dicen, me tengo que poner gel antibacterial para no contaminarme. Todos los médicos, enfermeras, químicos y químicos saben que el alcohol no mata virus, no mata bacterias. Solamente las fija. ¿Qué es fijar? Ok. Hay una bacteria, tú te pones alcohol y la bacteria se queda ahí inactiva por un ratito. Cuando se evapora el alcohol, la bacteria sigue viva. Eso hacen, eso hacen. Todos ustedes médicos lo saben, todas las enfermeras lo saben. Y a pesar de que sabemos esto, la Secretaría de Salud, por lo menos en México, no sé si en otros países, te piden que haya un gel antibacterial en los restaurantes. Y entre más pequeños el restaurante, más te lo piden. Es un requisito mínimo para que te den el permiso para que pueda funcionar tu restaurante. Los grandes restaurantes donde hay gente pudiente, ahí no hay. ¿Sí? Digamos, donde hay gente que ha estudiado, saben que no sirve el gel antibacterial y que no lo van a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué a ellos no les piden? ¿Y por qué a dónde está la clase baja, a dónde está la clase? ¿Por qué a ellos sí se los piden? ¿Qué serán los más cochinos? ¿Habrá más bacterias? No, señores, a veces, a veces con la clase alta hay más problemas, ¿sí? Entonces, ahí está el detalle de los grandes engaños que hay a las personas y son virus mentales. Y ya nomás ves una persona con gripa y luego lo piensas, y viene la influenza. Y de repente, y cuando ya te estás olvidando de la influenza, vuelven a salir las noticias y te hablan de la influenza y te vuelves a influir. Y así te puedo hablar de otras enfermedades. El cáncer de seno, cada rato te están diciendo, y todavía inventan los días. El Día Internacional del Cáncer de Seno y publicidad por todo el mundo, por todos lados ves carteles. Día Internacional del Cáncer de Seno. Festejemos la vida, no festejemos la enfermedad. Digámosle no a los días especiales a una enfermedad. Día Internacional de la Fibromialgia. Y todo mundo enterándose de la Fibromialgia y cada vez más personas se enferman de Fibromialgia. ¿Por qué no dicen un día? Día Internacional de la Salud. Día Internacional de tomar agua alcalina. Día Internacional de aprender a respirar. Esos son los días que deberían, que en verdad serían trascendentes. Aprende a respirar. Aprende a tomar agua alcalina. Día Internacional de la Alimentación Alcalinizante. Día Internacional de donde te vas a alimentar de forma adecuada. Día Internacional para dejar ir las culpas. Día Internacional para eliminar lo que no necesitas. Día Internacional para eliminar los rencores. Día Internacional para eliminar las preocupaciones. Esos son los días buenos. O sea, estás festejando el antídoto. No estás festejando la enfermedad. ¿Sí? Pero festejando la enfermedad. De eso se basa la farmacia. Se basa en eso. En estarte recordando constantemente que hay una enfermedad. Y te dice cuáles son los síntomas. Nunca te dice cómo te vas a curar. ¿Sí? Nunca te van a decir. Pero te van a decir. Estos son los síntomas. Estos son los síntomas. Estos son los síntomas. Y se acuerdan el otro día que me hablaron de los piojos y que me empecé a rasgar. Pues es que es así la influencia. De tanto hablar de piojos, pues hasta te dan ganas de rascarte. Así es, ¿no? La mente es así de poderosa. Hoy quiero invitarte a que festejes la salud. A que siga las leyes de la salud. A que siga las leyes de la vida. Ponte a investigar cuáles son las leyes de la vida. Y empezar a practicarla. Una ley de la vida. Ley de atracción. Otra ley de la vida. La ley de causa y efecto. Todo lo que hagas va a regresar. La ley del boomerang. Lo que das regresa con más fuerza. ¿Sí? La ley del boomerang. Todos esos tipos de leyes las vamos a ver en el curso de metafísica más adelante. ¿Sí? Porque sí. Ocupamos aprender más de esto. Entonces quiero invitarte. Y también invitarte. Esto que acabo de decir. Creo que nunca lo he escuchado que alguien lo diga. Te invito a que compartas este video. Te invito a que más gente se entere de esto. De cómo te están influyendo tu mente. Cómo crean las enfermedades en tu mente. Y después quieren venderte la medicina. Para que te cures de algo. Que en realidad fue creada en la mente. En el naturismo decimos. Que toda enfermedad debe ser tratada en el nivel en el que fue creada. Entonces el cáncer. Muchos de los cánceres son creados en la mente. Entonces muchos de los cánceres tienen que ser sanados primero en la mente. Cada caso es de analizarse. Puede haber un cáncer de seno. Que se ha creado por una cosa. Otro cáncer de seno que se ha creado por otra cosa. El caso de esta señora. Que se hacía autoexploración. Cada que se bañaba. Y terminó con cáncer de seno. Es un caso concreto. De cómo lo que más temes. Lo estás atrayendo.